¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno y seguimos en resumen latinoamericano con nuestra invitada súper especial, Lolita Chávez Iscaquique. Lolita, decíamos en la primera parte que estás muy judicializada, muy perseguida en tu país, que no puedes entrar y que has estado refugiada en varios lugares. ¿Cómo es la lucha concreta en los territorios? Cuando decimos que las mujeres están en primera barricada, diríamos acá, para defender los bienes comunes, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Cuéntanos. Bueno, que nosotras estamos ahí viviendo en los territorios. En principio, reconocer que tenemos el modelo de vida. Y el modelo de vida no está, o sea, está chocando siempre, siempre con el neoliberalismo, el capitalismo, los patriarcados y toda la expresión de las múltiples opresiones. Esto está chocando. Cuando choca, entonces lo que hacen es la represión, ¿verdad? Entonces, estados de sitio, los ataques a través de los militares, policías, empresas privadas están llegando y el Estado. O sea, todo el aparato del Estado represor no lo impone. Entonces, nosotras estamos ahí en las comunidades. Entonces, estar ahí quiere decir que estamos en comunidad. Nosotras hablamos de comunidad y estamos con el vínculo con el territorio. Porque hablar de territorio es hablar de historia, identidad, comida, todo lo demás que se mueve ahí, la medicina ancestral y todo. Pero también asambleas. Las asambleas son importantes en los territorios porque son la toma de decisiones colectivas. Y también ya las consultas. El Estado de Guatemala es un Estado racista que ratificó el convenio 169 de la OIT, pero no lo ha implementado. O sea, es mentira que haya. Eso lo ratifica por lavarse la cara públicamente. Entonces, no ha respetado. Han entrado empresas, han dado licencias, lo cual hemos denunciado, licencias mineras, licencias petroleras, monocultivos, hidroeléctricas también. Hidroeléctricas, fuertísimo. Europa tiene mucho que ver con las hidroeléctricas. Entonces, todo eso está pasando. Entonces, ¿cómo nos estamos generando la defensa territorial? A través de la organización comunitaria, la formación, la comunicación a través de los medios comunitarios. Por eso yo saludo a los medios comunitarios, porque son también nuestra fuente de que esto pueda salir. Si no, todo lo que se hace de genocidio, femicidio, queda invisibilizado. Pero también las consultas, más de 90 consultas, en donde hemos parado más de 300 y tantas licencias mineras. Eso es muy importante. Eso hay que celebrar. Claro, que nuestra audiencia sepa que los pueblos originarios tienen un sistema, en todos los pueblos originarios del continente, un sistema asambleario, que se ponen de acuerdo y dicen, no, aquí esta minera no entra. Y las han parado. Sí, las hemos parado y no con violencia, porque el Estado que nos quiere criminalizar se jode el mismo, porque en su mismo sistema, nosotras con asamblea, con fiesta, con comidas populares, con ceremonias, hacemos ceremonias, tú ves que en el pueblo maya hacemos ceremonias mayas, con nuestras energías, en fin, no nos puede judicializar en ese sentido, lo ha hecho y lo ha intentado hacer de muchas formas, pero en ese sentido específico de las consultas se quedó así, porque realmente le demostramos que de forma pacífica, asamblearia, democrática y en consulta plural, logramos tomar esas decisiones. Porque en el territorio, también, por ejemplo, en mi territorio, no solo habemos quichés, hay mestizas, hay gente de otros pueblos, por ejemplo, había un compa del Salvador, que no está también acuerpando ahí, vive ahí, o sea, la territorialidad es diversa y plural. Todas participamos, niños y niñas, te puedes imaginar que la decisión es también de niños y niñas, y ahí decimos todos, los árboles nos apoyan a defender, las aguas nos apoyan a defender, la comida también porque nos da energía, o sea, es toda una diversidad, eso no lo entiende el Estado represivo. No, ni el patriarcado, ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, o sea, eso hay que además destruirlo, el objetivo que tienen es la destrucción de esas formas de autogobierno, esas formas de autogestión, esas formas no las quieren, las consideran un crimen, fíjate. Y nosotras mujeres también estamos haciendo el llamado a la sanación, a todos estos trabajos también es importante sanar. Eso me interesa que nos cuentes. Entonces, ya sé que este es el tiempo de la televisión, es corto, pero trata de hacernos un resumencito de cómo es esa sanación que hacéis las sanadoras. Bien, yo soy parte de las sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, quienes también enviamos un saludo a todos los feminismos, los feminismos comunitarios plurales, territoriales, en fin. Entonces, la sanación, nosotros hemos hecho un llamado, no solo a mujeres mayas, de mi pueblo quicheno, a la humanidad, es un camino cósmico político emancipatorio, de liberar nuestro cuerpo de esas violencias y lo que genera en nuestro ser, pero no solo nuestro cuerpo, sino también el territorio. Entonces, llamamos, por ejemplo, al acuerpamiento. El acuerpamiento es algo que también entretejemos entre nosotras. Es como estar trabajando. Y sentirte energía y decir, hermana, estamos aquí, o compa, compañera, compañero, y decir, ese acuerpamiento es la red de la vida. Entonces, trascendemos fronteras. No tenemos fronteras, pero también la medicina ancestral. Nos reconciliamos con la medicina ancestral, con nuestras ancestras, con nuestras brujitas, diríamos, cuando estuve en el País Vasco, allá también están las sorguiñas, que las quemaron, ¿te acuerdas? En la Edad Media, lo que ahora pasa. A mí me acusaron de bruja y realmente quería la persecución que tuve. O sea, yo también tenía un terror de qué me iban a hacer, en fin. Entonces, estamos pasando lo que allá también se pasó en la Edad Media, en fin. Pero reconciliándonos con la sabiduría ancestral de nuestras sorguiñas, de nuestras, ahkir, diríamos en K'iche, ahkir, nuestras guías. Y nuestro también calendario con la luna, vinculado a nuestros tiempos. Nos reconciliamos con, por ejemplo, nuestras menstruaciones, pero también con que la sanación no es supremacía. O sea, también es sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación en ese entretejido y que no es individual, que tú estás bien, solo tú, importas tú, sino que también tú sanas y sanas en colectividad y generas sanación y te apoyan. Es dar y recibir, dar y recibir. Ha tenido muchos resultados esa sanación, Lolita, con los traumas precisamente de las torturas. Pero violaciones sexuales. Claro, en ese tipo de ceremonias que ustedes hacen. Sí, sí. Mira, yo estoy viva, yo digo, por el territorio, por mi pueblo, por la comunidad, por mi familia, también a quien saludo, pero también por la sanación. Si yo no hubiera sanado, porque hay momentos en que caes en situaciones por terrores, por ejemplo, cuando a mí me atacaron a mano armada, yo tenía todo el terror de todo lo que impacta ser atacada a mano armada. Cuando también, la persecución es todo lo, ver la sangre, cómo hieren a hermanas, las torturas, todo eso que pasa, y las violaciones sexuales, cómo marcan nuestro cuerpo, nuestro territorio, hemos sanado. Entonces, sanamos con arte, con danza, con música, con masajes, con, o sea, hay como pluralidad de sanación, pero también hay como mucha creatividad. Y nos, yo saludo también una canción que nos acaba de hacer, que también ilustra un poquito por los tiempos cortos, dirías, que se manejan en los medios. Es una canción de Rebeca Lane. La rapera vuestra. Eso, de Guatemala. Yo me emocionaba porque tiene una canción que se llama Tzucat, Tzucat, y está en el idioma de mi pueblo, que Tzucat es la reciprocidad, entonces en sanación es la reciprocidad de la sanación. Entonces yo les invito a que escuchen Tzucat. Ay, nos cantas un trocito. Un trocito. No, es que ahí no, solo yo, es solo decir que la sanación y con el vínculo con el agua, con la red de la vida, con la tierra, con el sol, con las energías plurales en este camino cósmico emancipatorio, y que los patriarcados se jodieron porque no se imaginan cuerpos libres de ese dolor, del miedo y del terror, porque vamos sanando constantemente y entretejiendo y generando esa fuerza de libertad de los cuerpos y esa armonía. Sí, porque esas redes también se están viviendo en Argentina, precisamente te has enterado de que recientemente esa ola de pañuelos verdes que estamos luchando en Argentina por la ley del aborto seguro y gratuito y la educación sexual, ¿no? Entonces eso viene también de esas redes, precisamente esas redes de mujeres feministas que están trabajando también en Argentina, aunque sean mujeres de las ciudades también. Está funcionando eso que tú estás diciendo. Sí, yo saludo todo lo que pude lograr ver en las luchas de acá de Argentina y me ilusionó mucho como también están teniendo como caminos, y hay que celebrar, cuando se tiene un camino, y como dirían las madres de la Plaza de Mayo, que también saludé, y a Pañuelos en Rebeldía, en fin, todas las organizaciones, a FOB, y en fin, de que la lucha que se pierde es la que se... Abandona. Abandona. Entonces, aquí veo varias luchas en la juventud, ¿cómo le dicen las pibas y los...? Las pibas son, además, está hablando de la revolución de las hijas, porque son tan jóvenes las chicas que están peleando por la ley del aborto, son de secundaria, son pibas muy jóvenes, entonces eso también está aportando un aire fresco a todo el movimiento, ¿no? Así que, bueno, se nos está acabando el tiempo. Así que yo quiero que nos despidamos de la audiencia, de los que las oyen... A una rayo, una recibe. Así. Así. Y entonces nos vamos a despedir así, y le vamos a decir con Laura Lolita, un gran abrazo a Laura Lolita, y a todas las luchadoras por sus territorios que hay en el continente. Sí, porque vivas nos queremos y libres nos queremos. Y sí, y además justicia para aquellas que han sido asesinadas, como Berta Cáceres, Mariela Franco, y tantas que están siendo asesinadas. Así es, justicia para nosotras, para la memoria y la historia de nuestras hermanas. Así que nos despedimos ya del programa. Hasta el próximo con más resumen latinoamericano.